Continuamos, señoras y señores, vamos con Capricornio. Capricornio, de verdad que Capricornio no ha sido fácil para ti. Este periodo ha sido difícil, pero te digo una cosa. A partir del año 2025, 21 de junio del año 2025, viene tu escalada. O sea que ahorita aprovecha el máximo, ahorra dinero para que tengas propiedad, viviendas, vehículos, de todo, de todo. Voy a hacer un análisis numerológico. Vamos a buscar la manera. Capricornio, vamos a ver 14 de enero del año 1965. No sé quién es. Un ejemplo, pero yo quiero saber cuál es la numerología. Uno más cuatro, cinco, seis, siete. Y nueve, dieciséis. Veintidós, veintisiete. Dos y siete igual nueve. Vamos a ver si son verdad. Cuatro y una, cinco. Una. Diez, once. Tengo cinco, uno. Cinco más uno. Ya va. Cinco más uno. Seis. Uno, dos, seis, tres, nueve. El orden del factor no altera el producto. O sea, nueve. Aquí tienes una numerología nueve. ¿Ok? Es importante que lo tomes en cuenta. Ahora, yo voy a hacer un análisis de qué dicen las cartas del tarot para ti. ¿Qué dicen las cartas del tarot para ti? Y vamos a ver qué dice cada carta en tu numerología. Te recuerdo el taller de numerología. Treinta y uno de agosto, primero de septiembre. Taller de tarot, siete de septiembre, ocho de septiembre. Hermes, son dos días seguidos, claro. El costo es todo el taller, claro. Númerología, ¿no? O sea, ¿dónde vas a encontrar algo como eso en ese precio? Eso es algo que te va a cambiar la vida. Veamos. Número uno. Si tú eres numerología uno, seis de espadas, vas a tener una fuerte discusión con tu pareja por algo que después tú te vas a arrepentir, vas a tratar de disculparte, vas a recular, porque no era el momento para discutir o para confrontar por algo innecesario. Veo que hay una persona que no le cae bien tu presencia. Númerología dos. Vas a realizarte una cirugía, que vas a perder peso, quieres controlar tu peso, una operación donde tal vez tenga que hacer un procedimiento en tu estómago. Tu alma, tu corazón dice que tú tienes que hacer un tratamiento médico de estética, de mejoramiento corporal. Númerología tres. Vas a tener una conversación con tu expareja porque va a querer meterse en la situación de cómo crías a tus hijos o cómo vas a tener que criar a los hijos de ambos bastos. Hay una persona que a ti te da miedo, terror, te da preocupación y angustia. Que se meta en el lugar donde viven tus hijos. Tal vez tú te divorciaste, le dejaste la casa a tus hijos. Ah, pero tu mujer o tu esposo metió a otra pareja a vivir en la casa de tus hijos. Eso puede que te haga sentir mal porque no es la casa de tu mujer ni la de tu marido, es la casa de tus hijos. Son tus hijos los que deciden, pero como no tienen edad para decidir, la situación se torna un poco difícil. Bastos. Vas a presenciar una conversación muy álgida de dos personas vestidas con uniforme en un lugar público. No te metas. Númerología cuatro. Veo que tú vas a buscar una consulta con un medium para que te hable algo sobre un embarazo, sobre una relación o sobre un sentimiento de pareja. Númerología cinco. Tú vas a estar en una reunión de familia donde van a tratar un tema de alguien que se va lejos, buscando un nuevo amanecer en su vida. Te vas a preocupar porque no terminan de llegar unos papeles. Te va a llegar una notificación donde te van a anunciar que algo de unos estudios, de un trabajo o de algo a nivel legal. Númerología cinco. Alguien se va a encaprichar contigo. Alguien que no te gusta, que no te agrada. Númerología seis. Alguien te hace pasar una pena. Alguien te hace pasar una vergüenza. No quieres seguir cargando con una cruz que no es tuya. Veo que sientes que hay una persona que habla mal de ti a tus espaldas. Hay una persona que te envidia por la manera como te vistes, por la manera como te expresas. Siente envidia por tus logros y desea tener lo que tú tienes. Númerología siete. Vas a tener un hecho insólito en la calle. Vas a tener un hecho insólito en la calle con una mujer de cabello negro, de pelo negro, pero con canas. Veo que aquí algo habla de una trampa. Te vayan a abrir el morral, el bolso, la maleta para meter algo ahí que no es tuyo. Y cuando tú llegues a un aeropuerto o cuando tú llegues a un lugar de viaje, vayan a revisar tu maleta porque hay algo extraño y te metes en un problema. Mucho cuidado antes de viajar. Númerología ocho. Aquí siento que hoy tú te vas a encontrar una persona que va a ser la clave para que te ayude a resolver tus problemas financieros. Te va a ayudar a salir de una deuda. Puede que te ayude con una estabilidad económica que necesitas para poder terminar de levantarte. Aunque tú no creas, alguien te va a dar un mensaje para que logres ese cambio de vida que tú quieres. Te conviertas en papá o te conviertas en mamá. Numerología nueve. Horos. Una persona que tú no conoces, pero se van a empezar a conocer, va a decir algo de tu vida que quizás lo vas a tomar muy sencillo, pero hasta el más pequeño adivina. Hay una persona que te va a leer un versículo de la Biblia sin conocerte, porque siente de ti que estás pasando por una tribulación y necesitas una palabra de aliento. Primer declarado de Capricornio. Del 21 de diciembre al 31 de enero. Veo que hay una persona de la familia que se quiere meter en tu vida y tú no vas a permitir que esté opinando en un tema que tú no le das cabida. Hay alguien que que tiene molestia porque a ti te va bien y a esta persona que se crió contigo, que se forjó contigo, le va mal. Tú encuentras una pareja y esta persona no la encuentra aún. Aquí hay una persona que quiere mal ponerte delante de un grupo de amigos para quedar bien con esas personas, para que tú quedes mal. De la noche a la mañana vas a sentir un profundo agradecimiento con alguien que te va a salvar de un lugar del cual querías salir desde hace mucho tiempo y no tenías los recursos para poder salir. Veamos espadas, copas, espadas, copas, copas, espadas, primer decanato. Hay una persona que quiere incluirte en el mundo espiritual. Segundo decanato del signo de Capricornio. Si naces entre el primero de enero al 10 de enero, yo veo que tú vas a hacer como unos cursos, como unos talleres. Yo veo que de la noche a la mañana la vida te sorprende. Un cambio radical. Es una gran suerte. Te veo preparándote profesionalmente. Vas a recibir un préstamo. Vas a resolver unos problemas legales, económicos. Alguien desea estar contigo, te piensa, te anhela. Te imagina estando a tu lado. Se imagina siendo el padre de tus hijos. Se imagina siendo la madre de tus hijos. Veo que alguien pueda que te culpe de algo que no tiene nada que ver contigo. Alguien se va. Tú te vas a consultar con una persona. Vas a recibir un pago, un dinero. Veo que te vas a mudar. Veo que hay una propuesta de negocios importantísima. Cuidado a quien tú le pones tu cabello porque pueda que tú le pidas que te haga un cambio de look, te haga una transformación en el cabello y te lo daña. Le agreguen un químico que pueda dañártelo. Tercer de ganado de Capricornio. Si nacas entre el 11 de enero al 19 de enero, veo que hay una preocupación emotiva o sentimental. Alguien de tu familia intenta traicionarte. Fue con un problema legal por dinero. Vas a tener un conflicto con un enemigo bastante poderoso que se quiere imponer ante ti. Vas a dejar ir lo negativo de tu vida, pero vas a acercar a gente buena a tu lado. Próximamente te van a pagar una liquidación. Vas a comenzar una nueva relación. Vas a descubrir que alguien que te hace una oferta te está mintiendo, te está engañando. Posiblemente una de tus mascotas se enferme y tú no sepas por qué ha tenido como un comportamiento extraño. Hay una energía complicada en tu casa. Sientes que en tu casa tu casa se ha bordeado de una energía que no es compatible contigo. Te van a invitar a un compartir un cumpleaños. Estás pensando si vas o no vas, pero sientes la necesidad como de distraerte, de ir a caminar, de salir del encierro. No quieres estar envuelto con personas que no son compatibles contigo en la salud. En la salud, señoras y señores. En la salud, veamos. La luna, espadas. La luna, espadas. Te está diciendo, te pregunto, tienes un malestar en la garganta, en la nariz, en las posas nasales. Estás respirando bien, respiras bien. Tú sientes como que se te va el aire, se te va el oxígeno. Entonces, en las noches se está respirando bien. Se te dificulta poder respirar roncas. Tienes un fallo respiratorio. En la parte económica. Veo, vas a invertir dinero en productos que vas a comercializar. Vas a vas a gastar dinero en productos que vas a comercializar. Vas a revender productos. Necesitas dinero. Necesitas ganar dinero. Necesitas tener dinero. Tienes que buscar la manera, la forma de producir dinero porque tienes que pagar compromisos. Pagar la casa, la luz, el agua, los billers. Tienes que pagar dinero y tienes que buscar las herramientas, la forma. No puedes entretenerte, Capricornio. No debes entretenerte en lo laboral. Tú vas a rechazar una propuesta de trabajo. Alguien te va a hacer una propuesta de trabajo pero no vas a aceptarla porque sientes que esta persona no tiene buenos sentimientos contigo. Quizás tú eres una persona que te ha preparado, has crecido, has evolucionado y esta persona lo que quiere es aprender de ti para luego aprovecharse de tu conocimiento. Va a tratar de acercarse a ti para ver cómo tú haces este negocio, para ver cómo tú produces este negocio, para ver cómo tú creas este negocio, para ver cómo tú desarrollas este negocio. En la parte laboral yo siento que tú te vas a independizar en un negocio. Tú te vas a independizar en un negocio y es algo que te va a producir ganancias. yo siento que estás esperando el mejor momento para dar el salto a la prosperidad, para dar el salto al éxito, para dar el salto a la riqueza y en cualquier momento tú lo vas a lograr. Hay una persona que tiene resentimiento contigo, quizás porque le quitaste el puesto, quizás porque le brincaste por encima. En el amor, espadas, la carta del diablo, en el amor, tú tienes definitivamente Capricornio, tú tienes que buscar la manera de esforzarte más en la relación. Tú y tu pareja, ambos quedaron en mejorar la relación. Un palo no hace montaña. Sin embargo, ambos son los que tienen el destino de la relación en sus manos. Ambos son los que harán lo humanamente posible para que la relación mejore. Ambos son los que están destinados a construir, a levantar, a hacer próspera esta relación. Nada ni nadie, nada ni nadie va a intervenir en la mejoría, en el crecimiento, en la estabilidad de esta relación amorosa. Si ustedes no se ponen de acuerdo para que esto mejore, lastimosamente la relación se termina. Solteros, hay una persona que siente insatisfacción, siente resentimiento porque tú logras muchas cosas y esta persona no ha logrado absolutamente nada. Y te digo, hay una persona que a ti te gusta, que a ti te atrae, esta persona está casado, está casada, tú sabes que no te conviene, pero tú vas para adelante, a ti lo que te importa es ser correspondido, ser correspondida. Lo que pase de ahí en adelante lo dirá el tiempo. No te vas a ilusionar, pero tampoco te vas a desencantar, vas con todo hacia adelante. Solteros, solteras, vas a descubrir una mentira, vas a descubrir una mentira, lo que sí vas a comenzar una nueva relación, pero esta relación está comprometida y complicada. A ti próximamente te van a pagar un dinero que te deben, deja lo negativo de tu vida, aparta lo negativo de tu vida. Dice aquí, divorciado, divorciada, tú te vas de la casa, vas a buscar un nuevo amanecer en tu vida, no quieres vivir en un lugar donde quedaron vestigios de una relación que fue fracasada, que fue tormentosa o que fue bastante complicada, tú te vas a refugiar en todo lo que tiene que ver con tu crecimiento profesional. Sí vas a tener éxito, sí, vas a tener conflicto con personas que te envidian, sí, tienes que tener cuidado con problemas legales, sí, alguien de tu familia va a intentar manipularte, juzgarte y sin embargo tú vas hacia adelante. Hay una preocupación emotiva o sentimental con alguien que te gusta, que te atrae, dos personas que llegaron a amarse, a quererse, se separan, capricornio, te voy a decir algo, divorciado, divorciado, cancelado y transmutado. si usted tiene una dolencia en una glándula mamaria, no espere el tiempo para ir a hacerse un ecograma, una ecografía o una, o una, ¿cómo se llama? Una más, ¿cómo se llama? Un ecoconograma mamográfico, ¿me entiendes? Algo en la mama, hablan nódulos, aparecen nódulos, cancelado y transmutado, todo lo que sea tiempo, recuperate. Ya regreso con Acuario, ya regresamos con los amigos y amigas del signo de Acuario. Únete a nuestro canal de YouTube, dale a la manito, eso nos ayuda a nosotros para seguir creciendo, para seguir prosperando y para que la plataforma nos tome en cuenta para los nuevos proyectos. Dale a la manito y te recuerdo el taller Numerología y Tarot, vente con nosotros. Gracias. 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 Gracias.